¡Hola amigos! Soy Yoawi y los invito a que vean esta caricatura, El Águila, la serie animada. Espero que les guste. ¡Yahú! Águila, la serie animada Capítulo 1 Emprende el vuelo Había una vez, una ciudad llena de armonía y verdor. Nuestro amigo Águila solía vivir aquí, y después de un largo viaje, decidió regresar para ver cómo andaban las cosas. Y toparse con esa hermosa ciudad, que ahora lucía tan... diferente. Las banquetas se veían muy mal. Las tomas de agua, mal. El transporte, mal. Y la gente tan... tranquila. Todo cambió. Y lo peor, a los habitantes de Ciudad Arcilla. No parecía importarles. Así que Águila decidió averiguar qué pasaba. Y se dirigió a casa con sus amigos. Coso? Coso... 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 Coso, amigo. ¿Qué ha pasado aquí? Sí, tú también cambiaste, amigo. ¡Ey! Escuché ruido en la superf... ¡Aguilita! ¡Pita! ¡Qué gusto verte, águila! Oye, Pita, ¿qué pasó aquí? Todo está muy raro. Bueno, como habrás notado, todo es un caos. Desde que Calcetín maneja la ciudad, las cosas cambiaron. Muchas escuelas cerraron. Subieron los impuestos y la gente es cada día más conformista. Lo peor de todo es que Calcetín va a reelegirse. ¡Ah! Y Cosa subió de peso. ¿Y hay otros candidatos? ¡Ah, sí! ¡Un payaso y una lechuga! ¿Dijiste payaso? En fin, ¿qué pretende hacer esa serpiente con la ciudad? Puedes verlo tú mismo. Dando vales de despensa. Ahora, un mensaje de nuestro queridísimo líder, Calcetín. Ciudadanos, amigos, compatriotas. Se acercan las elecciones. Les recuerdo que si votan por mí, el beneficio será para todos. Lo único que tienen que hacer es tachar en la boleta el nombre de este partido. Y así, yo me encargaré de todo sin que ustedes tengan que mover un dedo. Vamos a cambiar para que todo siga igual. Te prometo hacer lo mismo, pero diferente. Para que todo siga igual, pero diferente. Atentamente, su líder y futuro líder, Calcetín. O sea, yo. Buenas noches. ¡Curte! Esto se vuelve cada vez más fácil. Veamos cuántos castillos blancos podré comprar con este dineral. ¿Quién es la serpiente más guapa y millonaria? Tú, tú lo eres, guapetón. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Sigue grabando? Ah, y ocasionalmente nos cortan la luz. Tú lo has dicho, coso. Debemos hacer algo al respecto. Es hora de recuperar esta ciudad. ¿Podrán nuestros amigos recuperar la tranquilidad de Ciudad Arcilla? Descúbrelo en el siguiente capítulo de Águila, la serie animada.